Campaña Nacional de Comunicación Por la vida y los derechos Avanzamos hacia la consolidación del Estado Plurinacional Bolivia, junio de 2022 Con el impulso de las organizaciones nacionales del Pacto de Unidad CESUT-CEBE Bartolina CISA CESIOP CONAMAC ISIDOR Nuestra lucha milenaria no debe ser en vano Defendamos la construcción del Estado Plurinacional Sin racismo ni discriminación Por una Bolivia Plurinacional Para vivir bien El Estado Plurinacional de Bolivia Reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina El sistema jurídico ancestral comunitario permite pasar del carácter individualista de las leyes al carácter comunitario A diferencia del sistema jurídico occidental Que confronta los derechos de unos contra los derechos de otros Y que castiga y aísla cuando alguien infringe las normas El sistema jurídico ancestral comunitario Busca el bienestar del conjunto por encima del bienestar individual Y que el infractor repare el daño y retorne a su equilibrio y conexión con la vida a través del trabajo comunitario Según la Constitución Las naciones y pueblos indígena originario campesinos Ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades Y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios El sistema jurídico ancestral comunitario busca que los seres humanos comprendan que la vida está conectada Y que el daño al otro es el daño a uno mismo La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida Y todos los derechos constitucionales de las personas Justicia ancestral para la vida Un logro de nuestro Estado plurinacional Campaña Nacional de Comunicación Por la vida y los derechos Avanzamos hacia la consolidación del Estado plurinacional Una producción del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural y Afro Boliviano Revitalizando la fuerza colectiva y recordando el pasado reciente Para encontrarnos en la palabra y la propuesta Por una Bolivia Plurinacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!